Siempre, siempre apoyando, desde afuera, desde donde me toque, desgraciadamente me tocó estar afuera hoy en la final y bueno, la verdad que un sabor amargo por ese lado en lo personal, pero en lo grupal y en lo personal también feliz, feliz porque se logró el objetivo y ahora toca disfrutar. Tú salías Don Waisley en busca de minutos, pero estás como campeón aquí en San José. Sí, la verdad y lo he dicho antes, no me voy a arrepentir nunca de la decisión que tomé de dejar primera división para venir a jugar ascenso y conseguir el objetivo grande que hoy por hoy, gracias a Dios, se nos dio. ¿Qué tan diferente es el interés de San José? No, es muy, muy, la verdad que su cariño se... Maravilloso, hermoso. Se te va monero. La verdad que se siente cariño la gente y no, que eso hace que uno saque lo mejor de sí, y bueno, gracias a Dios se dio. En lo personal, ¿a quién más dedicado ese título? No, a la familia, a la familia siempre, a mi novia que está aquí apoyándome, y bueno, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mis sobrinitos, este logro sabe lo mucho que me ha costado y es para ellos. Soler, te hablamos para volver a volver a ir a ir a ir a ir. No, nada, todavía, no quiero hablar nada, no quiero decir nada, no he querido saber nada, quiero disfrutar, he conseguido algo que la verdad se puede decir que se ha hecho historia y no quiero saber otra cosa que disfrutar ahora. Muchas gracias.